mi querido hermano, dilecto, amigo, el éxito Paula, que aparecen ustedes solamente para las campañas electorales y nunca le dicen al pueblo de los recursos que ustedes manejan, en qué lo manejan y cómo lo manejan. Lo único que les gusta llegar es ahí para conseguir cargo como regidores, diputados y demás, y buscarse lo suyo después que salen, porque después demuestran que ni son partidos, ni son humanistas, ni es dominicano porque todo el mundo está en el negocio de los ventorrillos buscándose lo suyo, los cero puntos le llamo yo a los partidos, a esos partidos que son los cero puntos, ninguno pasa de 0.1, 0.000000.2. Bueno, en margen de eso, gracias. Entonces yo hago para que ustedes vean el ejercicio a raíz del análisis que yo he hecho, si no se va a producir una polarización entre estos segmentos. Y voy a hacer la pregunta como si ya hubiesen pasado las primarias brevemente. Para las elecciones de mayo, 17 de mayo es que va a ser, la elección del 17 de mayo, ¿por quién usted votaría siendo estos dos los candidatos? ¿Leonel Fernández, y estoy hablando de las encuestas que dan la mayoría a ambos? ¿O Luis Abinader? Voy a poner ahí también a Guillermo Moreno, que es una acción, ¿usted me ha hablado de decisión diferente? Pues yo lo voy a incluir porque es una acción distinta. Lo demás son plumas de burro, a menos que haya un cambio, como yo dije, del danilismo y el presidente decidido a enfrentar al elemento de su propio partido, y el pupilo mío es este Gonzalo Castillo, y va para allá, o Guillermo Moreno. Vamos a ver, usted verá al pueblo, me encanta escuchar a la gente. Dígamelo cantando. A Binader, Pitágora, el otro no va a copar. ¡Ey! Déjelo ahí, sin teoría. Buenas noches, dígame usted, ¿por quién usted va a votar? Incluye a Ramfis Trudillo. Ah, bueno, verdad, también. Entonces, ¿tú votarías por Ramfis? Claro que sí. Pero, señor director, déjeme un poco de retorno, pero voy a poner aquí a Ramfis también. Voy a ponerle este tercio aquí, Ramfis. Ahí está. Ahora, ¿por quién usted votaría? ¿Leonel Fernández, Luis Abinader, Guillermo Moreno, Ramfis Trudillo? Vamos a ver. No se engañen ustedes mismos, ¿eh? A veces recibo cien llamadas, la misma gente. Vamos a ser sinceros. Yo se las pongo todas, porque en definitiva son ustedes mismos que se fuñen. Buenas noches. ¿Por quién tú votarías? Buenas, Pitágora. Dímelo, ¿por quién? Ramfis, tu bello, y Pitágora vaya para ser de San Francisco. Ay, gracias, pero ya no va a ser. Y Ramfis para presidente de la República. Ya no va a ser para esta ocasión. Gracias, hermano. No, no, pero cuando usted se ha hecho todo el bauteo, mire. Gracias, mi hermano. Gracias, se me cayó la otra. Déjame poner esto que suene, porque después se ponen bravos conmigo, porque a veces no lo escucho. Allá, estudio. Buenas noches. Dígame usted. Dígame usted. Si no, voy aquí rápido. Luis Abinader. Luis Abinader, Iván 2. Buenas noches. ¿Y usted por quién? No, no, no. ¿Por qué está pasando? Bájenlo siempre el volumen del televisor. Bájenlo siempre, ¿eh? Que es imposible escucharle así. ¿Y usted por quién? Señor Abinader. ¿Por quién? Luis Abinader. Luis Abinader. Van tres. Muy bien, gracias. Y mucha teoría. Vamos a llamar, vamos a ser ágiles. Y ustedes me dicen por quién. El por qué ya ustedes me dicen después. Buenas noches, ya en estudio. Rápido. ¿Por quién? Abinader. Abinader. Van cuatro. Ustedes van sumando conmigo. Estoy transparente. ¿Vale, Abinader? Ahí está, ya se lo puse. Abinader. Ahí está, ya se lo puse. Buenas noches, ¿y usted por quién? Buenas. Sí. ¿Y está ahora? Flójala, dime. Sí, Martín. No me cuento, Dios. A ver, mira. No, lo que pasa es que estoy en un sondeo, hermano. Espera a que termine el sondeo para que me teorice. Dime ahora por quién. Por tu hijo y tú, como me perdona. Ay, ay, ay. Qué bien, gracias, hermano. Ahí está, van tres para Rápido. Buenas noches, dígame usted. ¿Por quién? Sí, por el mejor, Leonel. ¿Por quién? ¿Por quién, por quién? Por Leonel. Por lo que Leonel se quitó el bigote. No me digan así, que se lo quitaron todos, que hablaron o de ver, que hay un bigotudo que va a preso. ¡Fuam! Todo el mundo se quitó el bigote. Tu presidente en el periodo 96-2000, ¿te recuerdas? ¿Cómo fue? El presidente tuyo en el 96-2000. Oiga, esa cuestión, hablando pluma de burro. Estamos haciendo un sondeo. Yo no tengo presidente a nadie. Buenas noches, dígame usted. Mi presidente es Dios. Por Ranfi. Ahí está. Ranfi. Y siempre aparecen esos idiotas, pero hasta los idiotas les anoto la llamada. Porque hay que escucharlo a todos. Buenas noches, dígame usted. Un aprende de todo, hasta el torpe e ignorante. Dígame usted. ¡Fuatrujillo! Ahí está. Pues será por Ranfi, porque Trujillo lo mataron en el 61. Buenas noches. Dígame usted. Buenas, Leonel. Ahí está. Lleva tres. Ranfi seis, Abirabel cinco. Buenas noches, dígame usted. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Abirabel. Ahí está. Seis a seis con Ranfi. ¿Y usted por quién? Dígame a ver. Por Leonel. Leonel. Lleva cuatro. Muy bien. Me lo voy sumando para que me digan. Abirabel. Ahí está. Gracias a usted. Buenas noches. Dígame usted por quién. ¡Ranfi, Trujillo! ¡Epa! ¿Y usted por quién, me dijo, señor? Luis Abirabel. Luis Abirabel. Ya ahí está. Yo se lo puse hace rato. Ranfi aquí está. Luis Abirabel aquí. ¿Y usted por quién? Dígame a ver. Ya le puse. Como parece eco. Ranfi, Ranfi. ¿Y usted por quién? ¡Ranfi, Trujillo! Sí, muchas gracias. Pero le voy a sugerir una cuestión. Cambien el número de teléfono, que es el mismo. Buenas noches. Digo yo, le estoy diciendo. Yo le pongo aquí como ustedes digan. Ustedes mismos son los que se engañan y saben por lo que van. Pero vi en una encuesta ahí que Ranfi sacó, ella ha avanzado. Yo le vi que le pusieron un 4%. Tiene que bajarle un poquito más. Buenas noches. Dígame usted. Luis Abirabel. Ahí está. Buenas noches. Dígame usted. ¿Por quién? Sanfi. Ahí está. Pero varía, Ramón, ¿eh? Que después entonces le pongo a otra gente. Le pongo a tuya, qué sé yo. Porque la voz tuya la conoce todo el mundo, peña. Ramón. Buenas noches, dígame. Saludos, buenas. Luis Abirabel. Ahí está. Yo llamé. Dígame usted. Le estamos escuchando. ¿Por quién usted llamó? Dígame. Por Leonel. Se lo puse a Luis Abirabel. Ahí está. No, yo se lo puse a Luis Abirabel. ¿Qué pasa? También ustedes están... Mire, con ustedes... ¿Por quién? Dígame. Por Leonel. ¿Por qué está? Ahí está. Por Leonel. Pero le voy a sugerir algo, por favor. Cuando ustedes estén viendo el programa, si están fumando juca, déjenla. Si tienen un medio pote de rojo, una botella, déjenlo. Y si se dieron un pasecito, espere que se le pase el efecto para que llame. Porque yo soy un hombre que no le pongo ni le quito a nadie porque yo no tengo... Velas en el tijero con nadie. Yo no tengo compromiso con nadie. Buenas noches. Que no sea con Dios. Dígame usted, ¿por quién? Por Leonel. Por Leonel. Ahí está. Leonel. ¿Y usted por quién? Por Leonel. Dígame usted. Leonel. Muy bien. Leonel Fernández. Leonel Fernández. ¿Y usted por quién? Por Ramf. Ahí está. Ramf. Leonel Fernández, me dijo la persona que pasó. ¿Y usted ahora por quién? Ramf. 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 Pon otra gente, señores. Yo no sé cómo... ¿Por quién? Por Abinatel, mis veces. Ahí está. Sí, mi amor. Pero no me engañé en el poder porque te traiciona la conciencia. Esto es rápido. O cuando usted va a votar, no sabe por quién va a votar. O es que el dominicano está. Voy a votar, pero si me dan el picapollo o no. Voy a votar, pero si me dan los 500 o no. Yo lo entiendo, dominicano. Dime, hermano, ¿por quién? Por Ramf. Ahí está. Gracias. Buena. ¿Y usted por quién? Yo le dije que era por Ramf y no por Leonel. Yo no voy a votar. Pero yo te lo he puesto. ¿Cuántas veces te las pongo? Dos más. Déjame ponerte una sola y ya te las puse. Pero ¿y qué es lo que le pasa a esta gente? Bien de la alta gracia. Buenas noches. ¿Por quién? Por favor, hágame caso a lo que le digo, ¿verdad? Buenas noches. Dígame usted. Tengo un estudio, dígame. ¿Por quién? Hágame la señita o hágame así porque se me va el agrado. ¿Por quién? Porque tú no es fácil. Luis Abinader. Luis Abinader. ¿Y usted por quién? Luis Abinader. Luis Abinader. La tumbada. Cuando vaya a llamar, baja el volumen del televisor. Si no está tumbada, la llamada es de inmediatamente. Buenas noches. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Quítese el trapo de la boca. Cuando vaya a llamar, aquí esté claro. Aquí no hay que estar asustado. Buenas noches. Dígame usted por quién. Los ranfistas. Ahí está. ¿Y usted por quién? Sí. ¿Por quién? Muy bien. Gracias a usted. Buenas. ¿Y usted por quién? Los ranfistas quedaron queriéndome mucho. Todos me quieren como síndico. ¿Y usted por quién? Dígame. Sí. ¡Ey! Dígame. ¡Gracias! Ok. Bien. Gracias. Cuántas cosas. Déjame quitarle vibrador. Es la cuestión del sonido. Este celular me va a poner loco de tan duro que suena. Dios mío. Dígame usted. ¿Por quién? Hágame sella en estudio siempre. Luis Abinader. Luis Abinader. Muy bien. ¿Y usted por quién? ¿Y usted por quién? Por Guillermo Moreno. Por Abinader. Guillermo Moreno. ¿Por quién? Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. Primera llamada para Guillermo Moreno. Muy bien. Pero Guillermo, usted sabe, siempre se mantiene así. El problema de Guillermo Moreno, le voy a decir. Chino, me voy a excusar porque lo que te voy a decir es sencillo y rápido. El problema de Guillermo Moreno, un hombre muy serio, con un gran perfil, pero él solamente sale para campaña un tiempecito antes. No va a ganar nunca en las elecciones. El único que podía dejarse el lujo, porque gobernó este país seis periodos, de salir tres meses antes o seis meses antes y ganó una elección era Joaquín Balaguer. Todo el mundo sabe cómo ganaba las elecciones. Que no ganó una limpia, dicen, nunca. Buenas noches, dígame usted. Luis Abinader. Muy bien, gracias. Buenas noches, dígame usted, ¿por quién? Luis Fernández. Muy bien, mi vida, gracias. Sí me gusta. Gente decente. Los locos llaman a otro programa, a los que se dieron sus pases, sus casas. Cuando les pase todo eso, ustedes llaman aquí. Buenas noches, que este es un programa de gente seria. Dígame usted. Guillermo. Guillermo. Guillermo, Guillermo. Guillermo, un coro, bueno. Pero nada más le puedo anotar una, nada más para que usted me diga Guillermo, Guillermo, muchas veces. Buenas noches, dígame usted, ¿por quién? Buenas noches. Sí, dígame. Luis Abinader. Muchas gracias, Mercedes. Muy bien. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches. ¿Por quién? Soy Ranfi. Ranfi. Buenas noches. Dígame usted, le estoy diciendo, cambien los números, casi estoy sorprendiendo esto. Guillermo Moreno. ¿Por quién? Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. Cambié los números porque después, buenas noches, ella en estudio. Sí, porque me están llamando los mismos y me están viendo la cara como de pendejo, así, ¿no, señores? Buenas noches. Vamos a hacer la cosa seria. ¿Pitagra? Dígame. ¿Pitagra? Sí. Síndico tú. Y Ranfi, Trujillo, de bigotos. Miguel Blanco. Ahí está. ¿No lo sabes? Ahí está. Gracias, Miguel. Se quedó la gente de Ranfi y todo el mundo con ese deseo que yo fuera su alcalde. Buenas noches. Ranfi, presidente. Ahí está, Ranfi. Ahí está, gracias. Y yo síndico. Bueno, la gente volvió otra vez con eso. Buenas noches. Qué pena que ellos mismos se dividieran. Luis Abinader. Luis Abinader. Buenas noches, ella en estudio. ¿Por quién? Dígame. Sí, buenas noches, Pitagra. ¿Cómo estás? Excelente. Por Ranfi, Trujillo. Ahí está, Ranfi. Buenas noches. Primera que estaría ganando él esta noche. Lo veo medio lejito. Mira que la gente de Ranfi están 100% apellido Milco en este programa. Buenas noches. ¿Por quién? Leónel Fernández. Leónel Fernández. Ahí está. ¿Y usted por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Señores, bajen el volumen del televisor. Tengo que tumbar la llamada. ¿Por quién? Buenas noches. Buenas noches, Pitagra. Ahí está. Muchas gracias. Los ranfistas hasta de Estados Unidos me están llamando. ¡Wow! Buenas noches, dígame. Buenas. Sí. Sí. Síndico y Ranfi. Se ha quedado la gente con eso. Buenas noches. No soy yo culpable. Ante tanto vacío que hay aquí. Imagínense ustedes. Yo estoy mirando la boleta de hace 20 años y leí más gente que quiere aspirar siempre. Buenas noches de ambos partidos. Dígame usted. Dígame. Don Luis Abenader. Ahí está. Muchas gracias. Que dígame. Pues vas a ver el programa. Que no manda a llamar. Dígame. Uy. Cuántas cosas no tiene que ver aquí. Buenas noches. Dígame usted. Yo te imagino, estoy llamando a la gente. Dígame. No, pero usted me llamó. Le llamo a quien está aquí de Limón de Yul, de Guaraguá. Dime. Luis Abenader. Está retomando Luis Abenader. Óyeme. ¿Por quién? Dígame usted. Rapidito aquí. Don Ranfi. Ranfi. Muchas gracias. Ya en estudio. Dígame usted por quién. Buenas noches. Dígamelo. Es mejor un loco que es un ladrón, por eso Karim Abunabar, presidente Karim el de la marihuana, por eso no está pirando Él dejó a Rafi Este está loco, a usted le gusta la marihuana Cuántas cosas El hombre pedía legalizar la marihuana Y él decía que era mejor un loco en la presidencia que un ladrón Entonces se acabó esta vaina Buenas noches, hasta un payaso Bueno, a los foques dice Luis, 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 ese es eco, eco Y se pone loco a la gente con las elecciones La cuestión es Este es un país que Mira, yo me asusto a veces Dígame usted ¿Por quién? Me fui ¿Por quién? Se fue el otro también Entonces hay que contestar rápido Buenas noches, dígame usted por quién Ramfi, cuando llegué en estudio me dice el señor director ¿Y usted por quién? Dígame Ramfi, lo anoté ahí ¿Y usted por quién ahora? Dígame Se fue Dígame, dama Le escucho, dígame Este talenta, dama Le tumbé la llamada Aquí se pierde la oportunidad de hablar Aquí no nos faltan Aquí nos sobran demasiadas llamadas No, pero si usted no me recuerda Sigo derecho Ramfi y Pitágora Ay, mi madre lo dijo Como un eco Ramfi y presidente de Pitágora síndico Tiene miedo Abinabel Abinabel Este de la capital vino a llamar aquí O de San Pedro, puede ser Buenas noches Buenas noches, dígame Por Luis y por ti Ay, Luis Abinabel y Pitágora Miren No voy a decir nada Hay una propuesta por ahí Muchachos, ¿qué ustedes dicen en el movimiento popular? ¿Acepto o no acepto? Me quedo aquí Pues sigo haciendo el sondeo Dígame usted, ¿por quién? Leonel Leonel Este vino de allá bien lejos Por Leonel Dígame usted, ¿por quién? Digo, perdón, ¿por quién? Que se le pega Leonel Leonel, se le pega la cosa a uno, es verdad No es mentira Buenas noches, dígame usted Ahí está Ramfi A propósito, dice Tony Graful en su libro Que Johnny Abel, asesino más grande Que ha tenido este país más cruel No lo mataron en Haití, como dijeron Y que él tiene 194 años Y que tranquilo, viviendo en los Estados Unidos Protegido por la CIA Y no castigaron, nada más a Trujillo Que mató a Hierro Hierro murió A ninguno de los que participó De esos 30 años de dictadura Este país es un país desgraciado, ¿sabes? Escúcheme, Dominicano, lo bueno Dígame usted ¿Por quién? Se cayó, espere, hace un momento ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pitágora síndico ¿Cómo? Pitágora síndico y Abinader, presidente Cuidado Cuidado, Luis Murdo Cuidado, Amado Ten Después pueden meter un jabón al Sancocho Pero es un Pitágora y aspirar Porque no lo han decidido No tiene figura todavía Buenas noches, dígame usted por quién Ramfi Ramfi, Ramfi Bueno, lo estoy dejando en esta primera vuelta La segunda vuelta va después de la publicidad Buenas noches para que no me lleven a mí Leonel Leonel, gracias, dama Última llamadita porque la tenía ahí Dígame usted ¿Por quién? No bajas por ahora Se perdió la oportunidad de hablar aquí Dígame usted ¿Por quién? Tumbaba la llamada Había dicho que bajan el volumen Si no la bajan, le tumbé la llamada Buenas noches ¿Por quién? Se la tumbé Dígame usted ¿Por quién? Para que aprenda Ay Oye Buenas noches Ya, ahí lo dejé ir a ver para contar Ve contando conmigo ¿Por quién? Dígame A usted síndico Ay, como ¿Usted estaría de acuerdo? Sí, síndico ¿Usted está de acuerdo que yo aspire por Abinabel? Claro Para que usted la... ¿Cómo? 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 Buenas noches ¿Y usted? ¿Por quién? ¿Por quién? Un momentito Un momentito, mi amor Dígame ahora Buenas noches Dígame ¿Tú más, señor director? La demás llamada Buenas noches ¿Por quién? Por Abinabel Y por ti Por síndico Ay, pitada Lo dejé ahí Voy ahora a sumar No me llames más Voy a sumar Vamos a ver El metro de los palitos Porque tiene más Yo creo que es Ranfe Vamos a ver Ranfe y Trujillo 5, 10, 15, 20, 25 30, 31 en la primera vuelta Ahí está 31 en la primera vuelta Hacer que eso ir a él Los palitos míos Están no tan fácil Para que no me metan en problemas Luis, tiene aquí Ahí está, 31 Usted lo contó, ¿verdad? Ahora vamos con Luis Abinabel Luis 5, 10, 15, 20, 25, 27 Déjeme sumárselo ahí Palitos Eso es lo mejor de los palitos El método Y Leonel Fernández 5, 10, 15, 16 Se lo puse ahí Guillermo Moreno 3 No hay que poner nada Porque ya está Ranfe a la cabeza Vámonos a la pausa Con los muchachos Del Movimiento Popular Que tienen un anuncio Para ustedes Y a la publicidad Porque a mi coordinador Le va a dar un infarto Y a mí me van a sacar de aquí Adelante señor director A mí me va a dar un infarto Y a mí me van a sacar de aquí Gracias.